Mira, hay tipos de negocios donde uno cree que no hay nada más que inventar, que no hay forma de diferenciarse Podría ser tal vez un drugstore, o podría ser tal vez una tienda de alimentos, o podría ser tal vez una tienda de revistas O podría ser tal vez un taxi El tema es que en cuanto pienses permanentemente en que es importante que te diferencies, vas a ir encontrando formas Por ejemplo, tal vez pueda ser el negocio que siempre está abierto cuando los demás cortan al mediodía Pueda ser el primero que abre y el último que cierra Tal vez puedas ser el único dueño de un comercio de los que compiten con vos que sonríe siempre Tal vez puedas recordar el nombre de tus clientes Tal vez puedas tener aire acondicionado Tal vez puedas hacer campañas con algún precio llamador Donde a lo mejor no ganes mucho dinero con eso, pero logras que la gente entre y te conozca Tal vez puedas hacer algo más de lo que el cliente está esperando Ayudarlo a llevar algo fuera Cosas que, fíjate, que no tienen tanto que ver con el dinero, sino con tu servicio Con tu vocación de darle al cliente más de lo que espera recibir Y esto, que te sirve para cualquier negocio Y ya que mencioné también otros negocios, como por ejemplo, cómo diferenciarte en un taxi Tenemos casos de taxistas que buscan cómo diferenciarte Si yo tengo un taxi, trataré, como un taxi que conozco en las Islas Canarias Donde tenés aire acondicionado, tenés el diario del día Donde tenés una bebida fresca que te convida Donde tenés un reproductor de DVD cuando tenés un viaje largo y llevas chicos Donde el taxista te agarra el maletín y te lo cuelga en el baúl En un lugar donde no se va a golpear la computadora personal que lleves Donde el taxista te entrega Porque después de todo eso hay que lograr captar al cliente Porque si lo haces, después es donde lo encuentro el taxista Y eso también, pensá de qué manera lo vas a hacer vos Y ese taxista entregaba una tarjeta con sus datos Con los servicios que prestaba, con la foto del taxi Y del otro lado, aprovechando con un acuerdo que había hecho con un restaurante Donde el restaurante lo promocionaba a él y él promocionaba al restaurante Me acaban de comentar también un caso de un taxi Donde la persona que iba, que era una mujer Se sorprendió al encontrar que había un espejito muy bien ubicado en el asiento de atrás Para facilitarle a todas las personas que se miraban en el espejo Tener en ese trayecto la posibilidad de maquillarse Así que, pensá todo el tiempo en qué diferenciarte Y muchas de esas cosas no tienen que ver con el dinero Sino con tu forma de servirle a la gente